Hola a todos, soy DomPJC y esto es Overwatch. Estamos aquí en los mejores momentos, que realmente había otros cuantos que eran mucho mejores que los que os voy a enseñar, la verdad. Pero bueno, en fin, os voy a enseñar estos, ya que no he caído en enseñaros los anteriores, porque soy imbécil. Y también me gustaría deciros en este vídeo muy rapiduti, que el canal secundario está ya de vuelta, amigos. Podéis ir a comprobarlo por vuestra cuenta, que subo en el canal secundario así muy rapiduti. Overwatch y Pokémon sobre todo, así que sobre todo ahora Overwatch y ya empezaré con Pokémon en julio. Así que vamos a ver un poquito estos mejores momentos, que no sé ni de cuándo han sido, pero en fin. La verdad es que debería haber guardado y haber hecho una recopilación. Bueno, todos estos momentos, por cierto, son, ojito como sale el punto y la partida prácticamente, porque estábamos a nada. Y bueno, voy a cargarme a esos todos y tal, y antes me cargué ahí en Torbion, ¿vale? Sí recuerdo esta partida porque la jugué ayer, o sea que, ojito, que guay, la verdad que bastante guay. Aquí con Pharah, a ver este momento en qué, dónde fue, cuándo fue y en qué momento, porque no la... ¡Ah! Creo que puede ser una caca de... A ver, a ver, a ver. Pues sí, un poco cacota, así que... Un poco cacota, así que... Pero bueno. Además, el vídeo este obviamente está grabado de esta partida y madre mía. O sea, no sé qué digo, pero bastante gracioso con lo que le digo al Hanzo cuando pilla. O sea, creo que bastante gracioso. En fin, aquí otra Party Duty con... En Asian World, con D.Va. Y bueno, todas estas partidas son de héroes misteriosos que están muy divertidas. Y que os recomiendo que la veáis en el canal secundario, que la voy a ir subiendo poquito a poco. Esta fue una muy buena partida defendiendo, la verdad, tengo que decirla. Que ahí estuve comentando... Toma, pilla a Merti, 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 pilla, 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 pilla. Vas a revivir tú enseguida. Al final revivió a Orisha, pero bueno, en fin. Y por aquí con Moira, que, ojito, Moira también es otro personaje que me mola bastante. La verdad, casi todos los personajes me molan un montón. Y Moira, la verdad, es que mola bastante. Hay alguna vez que manqueo mucho, pero... Y esta partida fue... O sea, esta partida fue muy frenética, gente. Ya estáis viendo, ¿vale? Fue muy frenética. Y estaba yo intentando ya matar a todo el mundo para poder conquistar y terminar de mover la carga. Una locura, gente. No sé si se me escuchará bien, pero bueno, en fin. Por otra parte, tenemos aquí con Pharah en Blizzard World. Un mapa que sale poquillo para mí, pero bueno. Lo he jugado menos de 10 veces. O sea, y llegar a esta parte final también muy poco. Como digo, esta partida fue muy, muy loca. Y lo dicho, ahí, antes estábamos atacando. Esto también estamos, creo, atacando, defendiendo, no lo sé. Pero también muy loco, muy loco. Esa fue la misma partida y fue loquísimo. En fin. Este era un vídeo rápido para informaros que el canal secundario, que lo tenéis en la descripción, donde pone todo un link. Y ahí tendréis todos mis canales, con los horarios, con todo. Pues, y bueno. En serio, entrad en ese link porque, a ver, no hay anuncios, no hay nada. Ya sabéis qué calidad de la buena aquí del canal. Sin anuncios, como siempre. Y, lo dicho, pues entráis. Veis lo que os ofrezco. ¿Qué os gusta? Pues, no sé. Os queda ahí un poquito. Suscribid y tal. ¿Qué no os gusta? Pues nada. Quitáis el canal y ya está, ¿no? Y tan tranquilo. En fin. Informado estáis. Vuestra es la opción de meteros o no. Y nada. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Mírame. Mira, Tracer. La cara de... ¿Has hecho ya la foto? ¿Has hecho ya la foto? Adiós.